Good morning kids. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué creen? Hoy es viernes. Yo sé que les da felicidad cuando llegamos al viernes, ¿verdad? A mí también. Y bueno, pues vamos a terminar esta semana con una historia acerca de los personajes. Para eso necesito que tengan los libros a la mano. Dice, open the student's book, please. Page 76. Página 76 de tu libro de el estudiante, por favor. Dice así. This is a story. Es una historia donde obviamente vamos a trabajar el vocabulario que hemos visto, las expresiones y todo lo demás. Dice, listen to the story. Quiero que pongas mucha atención a la historia porque vamos a hacer actividades con respecto a ella. Listen, escucha. ¿Qué? Ssss. Swing through the waterfall. Ohhhh. It's not a rope. It's a snake. Whoa! Please, can we look at the map now? Um, okay. Look, there's a path to the cave. Thanks, Coco. It's okay. Do you like the story? Please. ¿Te gustó la historia? Bueno, vamos a escucharla de nuevo. A ver, fíjate, mira lo que pasó. Hey. Fíjate, la número uno dice. Look, the monkey is near the cave. Say, look, mira, the monkey is near the cave. El mono está cerca de la cueva. Here's a map. Here's a map. Y les dan un mapa. I don't like maps. Let's go this way. I don't like maps. No me gustan los mapas. Let's go this way. Vámonos por este camino. Y Sophie hace mmmm. Como que no está muy de acuerdo, ¿verdad? Pero lo acepta. Next. Seguimos. Run across the bridge. Run across the bridge. March. Corre para atravesar el puente. Ay, pero pues se rompe, ¿verdad? Swing through the waterfall. Y luego van a atravesar. Dicen, swing through the waterfall. Vamos a atravesar la cascada. El grito de Tarzan. It's not a rope. It's a snake. Wow. Y para atravesarlo, pues utiliza él creyendo que era una liana. Y se columpea o se balancea y le dice Sophie. It's not a rope. It's a snake. Ay, no es una cuerda. Es una serpiente. Next. Can we look at the map now? Yes. En ese momento como que ella está molesta porque cayeron al agua. Se tuvieron que soltar, ¿verdad? Please. Can we look at the map now? Ya podemos mirar el mapa ahora. Mmm. Okay. Sí, está bien. Mmm. Okay. Look, there's a path to the cave. Y ahí es donde Sophie le dice, look, there's a path to the cave. Hay un camino que nos lleva a la cueva. O sea, algo más seguro, ¿no? Thanks, Coco. It's okay. Y ya le agradecen al monito. Thanks, Coco. It's okay. Está bien. Bueno, ya que vimos esa o escuchamos la historia, vámonos a la siguiente página para contestar la primera actividad. Page 77, activity 13. Number of the sentences in order. Aquí lo único que vamos a hacer es leer las oraciones y las vamos que ir enumerando, ¿verdad? Son 1, 2, 3, 4, 5. Only 5. A ver, vamos a leerlas primero. They look at the map. Ellos miraron el mapa. No. They swing through the waterfall. Se balancearon para atravesar la cascada. No. They find Coco in the cave. Encontraron a Coco en la cueva. No. They run across the bridge. No. Oliver sees the monkey near the cave. This is number one. Eso fue lo que pasó en tu cuento. Si no me crees, puedes verla aquí. Page 76, página 76. Primero, cuando les estaban entregando el mapa, Oliver vio a lo lejos a Coco en una cueva. La número dos, ¿cuál sería? Creo que es cuando they run across the bridge. Cuando atravesaron el puente y crujió, ¿verdad? La madera ya estaba vieja. They find Coco in the cave. Encontraron a Coco in the cave. Creo que esa fue la última, ¿verdad? Entonces sería number five. Luego nos quedan dos. Nos falta. We need the number three and four. Necesitamos el número tres y cuatro. Y dicen, they swing through the waterfall o they look at the map. Yo creo que fue, they swing through the waterfall. Atravesaron, acuérdense, el puente. Luego agarraron la serpiente, cayeron al agua y a lo último, casi a lo último, they look at the map. Fue cuando vieron lo, el mapa, y ya fue cuando llegaron a la cueva. Ok. These are the answers. Check it out. Ok. Bueno, déjame en tus comentarios si estás de acuerdo. Bueno, así fue como se desarrolló la historia. Let's go to the workbook, please. Page sixty two. Nos vamos a la página sesenta y dos de tu libro de trabajo, please. Sí, aquí la voy a compartir contigo. You have got the page. ¿Ya la tienes? A ver, permíteme. Aquí. Vamos a ver. Me parece que está acá. Creo que no está abierta. Aquí está. Ok. This is the page. Dice así. Activity. Actividad number nine. Número nueve. Bueno, yo aquí te lo amplié un poquito para que lo veas. Number the pictures in order. Bueno, vamos a enumerar estas imágenes, ¿verdad? Primero. Dice. Ron. Can we look at the map? Here's a map. Thanks, Coco. Let's go this way. This way. It's snake. Number one. ¿Cuál es la número uno? It's okay. This is number one. Muy bien. Here's a map. Cuando les dan el mapa. Where is the number two? Let's go this way. Vámonos por este camino. Number three. ¿Cuál es el número tres? Cuando dice, run, corre. Number four. El cuatro, ¿cuál sería? Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Okay. About the snake. Cuando agarraron la serpiente. Number five. ¿Las cinco? Yes. Sophie is upset. Cuando está molesta, Sophie dice, can we look at the map? Ya podemos mirar el mapa. And number six. Thanks, Coco. Cuando se los da Coco y termina, ¿verdad? Okay. Bueno. Ya que hicimos esta actividad, ahora vamos a contestar unas preguntas. Obviamente, para que lo veas mucho mejor, yo agrando aquí la página. Y, pero si la agrando, sabes bien que no vamos a poderla ver por completo, ¿verdad? Nada más vamos a ver la actividad que estamos haciendo. Así que necesito que tengas tu workbook abierto en la página sesenta y dos para que veas la actividad nueve para poder realizar aquí la diez. Help me, please. ¿Me ayudas con eso? Thank you so much. Gracias. Bueno, vamos aquí con lo siguiente. Dice, look at activity nine and right. Observa la actividad nueve y escribe, who is running over the bridge? ¿Quién es el que corre o quiénes corren por el puente? ¿Quién va por delante? It's Oliver. Muy bien. El que va corriendo por delante. It's Oliver. Number two. Is Sophie look at the map? Recuerda que es importante que vayas repitiendo lo que yo digo en inglés para que lo vayas aprendiendo. Is Sophie look at the map? ¿Está Sophie mirando el mapa? Sí, a ver, look at, obsérvenlo. Sí, ella lo agarra, pero nada más hace, mmm, ok. Entonces, yes, she is. Number, letter C, la letra C. Does the man give a map to Sophie? ¿El señor le da el mapa a Sophie? ¿Sí o no? Yes. Yes. He, porque estamos hablando de dos. Dos, porque la pregunta empieza con dos y este es el auxiliar. Letter D, where's Coco? ¿Dónde se encuentra Coco? ¿Te acuerdas? He is, ¿en dónde? In the cave. Está en la cueva. Letter E, la letra E. Does Oliver like maps? ¿A Oliver le gustan los mapas? Does Oliver like maps? No, he doesn't. Por eso se pierden. No, he doesn't. Pero recuerden que los mapas son para eso, para guiarnos. Letter F, is it a row or a snake? ¿Es una serpiente lo que agarran o es una, perdón, es una cuerda o es una serpiente? It's a snake. It's. Recuerda siempre empezar con una, un pronombre personal. No puedes decir a snake. No. It's a snake. Eso es una serpiente. Luego. Eleven. She's a picture for an activity night and ride. Dice, escoge una de las imágenes del ejercicio nueve. Recuerda que son seis. Y escribe algo. Por ejemplo. I like picture F. Vean todos el dibujo con la letra F. Sophie's with the snake. ¿Dónde está Sophie? La serpiente y Oliver. I like this picture because it's very funny. Me gusta esta imagen porque es muy divertida. Bueno, tú puedes retomar la que quieras. Yo voy a escribir una aquí para ti. I like picture. Me gusta la imagen con la letra B. Ve. Dice, Sophie's angry. Porque Sophie está molesta. Sophie's angry. Está molesta. Ya. Después de que cruzaron el puente y casi se cae. Y después de que tocaron la serpiente y cayeron al agua. Sophie's angry. Ya. Está molesta. Pero no dice nada, ¿verdad? I like this picture. Me gusta esta imagen. I like this picture because... ¿Por qué? It's amazing. Porque es sorprendente, ¿no? O sea... Me gusta. Verle la rana en la cabeza a Oliver. Metidose en el agua. Sophie con las manos cruzadas. It's amazing. It's okay. Oh, it's so funny. También es divertida. That's all for today. Espero que te haya gustado la historia de estos chicos. Con el vocabulario que hemos trabajado. Y bueno, that's all for today. Recuerda mandarme las evidencias el día de hoy. Thank you very much. I love you. Te quiero. Bye. Bye.